¿Qué es la carrera de la Pedrera? Bueno, caímos bien en el primer entrenamiento, bien en el segundo y bueno, después cerramos una buena clasificación, así que esperemos ahora ver qué va a pasar mañana con el clima, a mí me da lluvia en la madrugada, así que veremos, igual todavía queda analizar cómo funciona el auto en la clasificación y ver si se hace algún cambio para mañana. Creo que es un conjunto que funciona bien en esta pista, lo tuyo que vos te adaptás bien al circuito y también crucete y canapino, siempre funcionan bien acá, entonces creo que con esto la fórmula más. Sí, sí, yo el año pasado hice podio y salí quinto en la otra y bueno, con Guille ya había trabajado con el Ford cuando debuté y me había ido bien, así que obviamente, como te dije, el auto viene funcionando en todas las carreras y pensábamos que acá no iba a ser la excepción, así que logramos, como dije, empezar bien el fin de semana y más ahora con la pol provisoria. Sí, obviamente me tranquiliza mucho para mañana para la clasificación, así que nada, contento, la verdad que estoy contento porque salió una buena vuelta y yo qué sé, disfrutarlo es un circuito difícil, donde hay que arriesgar y quizá arriesgamos lo justo y necesario y no fue bien. ¿No arriesgaron de más? Digo, por el vueltón que me tienen. Arriesgamos, arriesgamos y es un circuito donde tenés que estar muy seguro con el auto, eso te genera poder ir lo más rápido posible, pero bueno, la verdad que estoy contento, me salieron las cosas bien y esto es un agradecimiento a todo el equipo que hace un gran esfuerzo. Ya te da tranquilidad el auto, ya de entrada el auto te hizo sentir cómodo, por eso se generó esta vuelta. Sí, tal cual, no tuvimos buenos entrenamientos, entrenamientos fueron más que nada para tantear el auto y bueno, ahora sí en clasificación me arriesgué, estiré, traté de ir lo más rápido posible y salió una vuelta muy linda. Sí, bien, la verdad que bien, buen trabajo, es bueno haber comenzado así, funcionando bien durante el fin de semana, así que bueno, fue bueno, quedamos terceros, pero bueno, tenemos por ahí un poco, bastante amplia, no la diferencia con la punta, estamos a medio segundo de Craparo y de Pérez que está ahí muy cerca, un poquito menos, pero estamos medio lejos, digamos, así que bueno, es buena la posición, pero bueno, tenemos que trabajar en función de mejorar un poco el tiempo y acercarnos un poco más a lo que es la punta. Lo importante, digamos así, es estar delante de Cientini siempre, ¿no? Sí, 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 igual Fede está firme en el campeonato, así que bueno, recién comienza el fin de semana, es bueno empezar así y bueno, vamos a ver mañana cómo se da el clima, a ver si, bueno, algunos pronósticos daban lluvia, otros no, así que bueno, tenemos que esperar para ver si, bueno, se van a poder mejorar los tiempos mañana o no.